¡Muy buenas a todos! Bienvenidísimos un día más a la Liga Ragnaros, hoy me acompaña me acompaña D'Alesson para empezar y es que hoy es un día para empezar y para acabar, madre de Dios. Pues sí, tenemos un día bastante, bastante, como mínimo emocionante y podemos acabar aquí con un lío que no te haces a la idea, Rame. Sí, la verdad es que tenemos este grupo última jornada, recordad que a partir de hoy empezamos las últimas jornadas de cada grupo, tendremos lunes, martes, jueves y lunes que viene, los cuatro grupos y es que yo no me quiero ni entretener, que nos pongan la clasificación ya, por favor, para que la gente vea cómo puede explotar todo. Lincoln, 12 puntos, Peluca Thompson, 12 puntos, Toriope, 12 puntos, son los tres que están matemáticamente clasificados, ganen o pierden su partido, ¿vale? Lincoln, evidentemente, en caso de ganar, quedaría primero de grupo. Peluca Thompson, que juega contra Tony, se juega en quedar en segunda posición y a partir de aquí... Depende de lo que haga Lincoln. Claro, y a partir de aquí se armó la hueá. Si Black Hole y Cregan pierden los dos, puede haber triple empate a nueve puntos, o sea, quinto empate a nueve puntos. Si Black Hole gana, que depende de sí mismo, está dentro. Cregan depende de ganar y que Black Hole pierda para hacer top cuatro. Y Filling, Berthoff y Petranco dependen de desempates varios para intentar quedar quinto, quedar cuarto y no descender de forma directa. ¿Qué te parece cómo se ha quedado este grupo de Majo? Pues majísimo, la verdad. Es decir, podemos estar hablando de que cualquiera del grupo en la última jornada puede quedar cuarto, puede pasar a la siguiente fase y que además podemos vernos en eso, en un quíntuple empate. Sí, creo que se te ha cortado un poquito, Dalison, pero vamos, lo que tú dices, que nos podemos encontrar con un quíntuple empate en el que una persona que hace tres, cuatro, es decir, hace resultado negativo, es una realidad, va a ser cuarto de grupo. O sea, va a ser una locura. Así que vamos a ver cómo se afronta en el día de hoy. De momento, el primer partido que tenemos en el día de hoy es el primer clasificado contra el último. El calendario ha querido que se quede así. Y por una parte vemos a Lincoln, líder del grupo, Adrián Cueto, 25 añitos sin club actualmente. Primero de la clasificación con resultado de cuatro, victoria, dos derrotas, 12 puntitos para él. En caso de ganar, será primero en la clasificación y se enfrentará a un cuarto clasificado de uno de los demás grupos. Pedro Díaz, Petrankov, 20 añitos, sin club tampoco, es jugador de su país por... Séptimo clasificado en la clasificación de hoy por el séptimo, pero vamos, séptimo, octavo. Evidentemente está empatado con seis puntos junto con Vertov y con Feeling. Y lo que tiene que hacer es ganar y ver desempates. Es una realidad. Pues sí, totalmente. Tú lo has dicho. Aún así, como vemos, sigue jugándose cosas. Así que supongo que Petrankov dará al 100% contra Lincoln y Lincoln lo mismo porque querrá acabar primero esta fase de grupos que le ha ido bastante bien. Así que partido emocionante con todo en juego en esta fase de grupos y a ver qué tal. A ver qué tal se le da a los dos jugadores, Lincoln, que vendrá con ganas de seguir demostrando que se merece quedar primero en un grupo en el que a priori no era para nada favorito. Gente como Black Hole, que venía de jugar muy bien en SL Master, de clasificarse para esta Liga de Ragnaros, como Cregan, como Feeling, que es el actual campeón, Peluca Thompson, que venía de jugar muy bien en algunos paralelos en torneos internacionales. Darán los cuatro nombres, ¿no? A destacar en este grupo. Pues sí, posiblemente si al principio de la fase de grupos nos dicen por qué cuatro jugadores apostamos, yo creo que sería eso. Un Feeling, Black Hole, Cregan y Peluca. Y vemos que excepto Peluca, todos se la juegan y en el caso de Feeling, por ejemplo, lo tiene bastante, bastante complicado. Y ni Cregan ni Feeling dependen de ellos mismos, dependen de otros resultados para pasar a la siguiente fase. Así que, bueno, un grupo con sorpresa, por decirlo de alguna manera. Aunque recordemos que Lincoln es un jugador que lleva jugando prácticamente desde la beta, siempre están torneos presenciales y tal. Así que, bueno, tampoco es algo que nos sorprende en exceso. Sí, si le dices a cualquier persona que entre Black Hole, Cregan y Feeling se iban a estar jugando una sola plaza, que los dos se iban a quedar fuera al principio de este grupo, pues probablemente la mayoría ni se lo creiese. Y es que no es solo eso, es que uno de ellos desciende de forma matemática de la Liga del Naros y no participará en la próxima temporada. Exactamente. Y, bueno, y aparte, lo que tú dices de que se está jugando una plaza, pero bueno, que es que incluso los tres pueden acabar fuera, ¿no? Es muy complicado que pase, muy, muy, muy complicado. Pero podríamos vernos a los tres cerrando el grupo. Bueno, no sé si eso es matemáticamente posible, pero casi, casi. Sí, según vaya avanzando el día y nosotros iremos actualizando poquito a poco con ayuda del árbitro y, bueno, yo mismo cuando no me toque castear. ¿Cómo va la clasificación y cómo van cambiando según los resultados del día de hoy? De momento vamos a ir con el primer partido del día de hoy. Lincoln, primero clasificado contra Petránkov. Vamos a ver un poquito las clases de ambos jugadores. Lincoln, que nos trae mago, paladín y sacerdote. Le han baneado Brujo. Petránkov, que trae bruida, mago, sacerdote. Le han baneado Brujo. Druida contra pala. Es el cambio que hay en las dos setups. Y Brujo baneado por ambas partes. Ya tocaba que la gente se empezara a dar cuenta que realmente era lo que hay que banear, ¿no? Pues sí, lo comentábamos la otra semana, que normalmente siempre que dejaban abierto el Brujo, de la clase que pasaba sin derrotas, era siempre como un 1-1. Era como free win. Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Y respecto a las lineups de ambos jugadores, Lincoln, que lleva las cuatro clases más típicas. Mago, que puede ser tanto Mago Tempo como Mago Control, el del Zot o la versión con la lana, o incluso un Mago Quest. Pero lo más lógico en esta lineups, que sea Mago Tempo, un paladín Murlox o el nuevo paladín de recluto a mano de plata, que se está viendo tanto ahora y que la verdad está funcionando muy bien, que se basa en eso, en muchos reclutos a mano de plata, en buffarlos con el nuevo spell de 5, adaptarlos, etc, etc. Y bueno, Priest, que podemos estar hablando de un Speed, de full, de un combo, pero bueno, en definitiva, una lineups que parece bastante el Zandar. La que más hemos visto últimamente, ¿no? Más repetida, variando arquetipos, pero las cuatro clases más repetidas, sin duda. Exactamente. Son cuatro clases con varios arquetipos fuertes y, además de ser los arquetipos fuertes, que le ofrece la ventaja también a eso de que el rival no sabe a lo que se enfrenta a la hora de hacer el Murlox. Eso es. Bueno, por parte de Petrankov, que vemos también ese Mago y ese Priest, lleva druida. Se me ocurra, si viendo estas cuatro clases que podría hacer la lineups que ha usado Ibadino en el clase para hacer su 1-8-0, pero no lo tengo del todo claro porque banea brujo. Entonces, claro, una lineups anti-brujo en el que banea brujo como que no me cuadra, pero tampoco me veo un druida agro si no llevas para Murlox, ¿sabes? Es decir, me sorprende un poquito este druida porque incluso nos podríamos ver un druida hader, que actualmente en el metagame no es lo más fuerte del mundo, pero bueno, creo que es lo que podríamos estar viendo en el caso de Petrankov. Sí, quizá está planteando también llevar una setapa anti-agro, quizá, y no le gusta el cuarto de cagro el paladín, no le gusta el guerrero que se ha visto alguno, no le gusta el chamán y ha preferido llevar druida agro porque en los enfrentamientos de agro siempre tiene esa ventaja, ¿no? Además, si metes las tetes de los Jome Murlox y tal, pues bueno, es algo que está por ahí. Veremos a ver con qué tipo de druida nos opere de Petrankov. Nosotros, que le vamos a dar visto bueno para que empiecen en cuanto vean oportuno los jugadores, ¿con qué abrirías? Ellos tienen la misma duda que nosotros, realmente. No sabe contra quién se están enfrentando, saben que no va a haber un brujo enfrente, entonces, ¿con qué abrirías tú? Pues sí, yo supongo que el priese es como la clase más... con la que menos información le dejas a tu rival, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si nada más ven el mago o el paladín pueden ver que están contra una setapa de corte agresivo o de corte controlera. Pero con el sacerdote es como el mazo que, bueno, te ves un combo, te ves un Speedful y te quedas un poquito igual, ¿no? Y bueno, creo que ya estamos entrando en partida y vemos que... Pues mira, ahora viene todo con las dos clases que traen diferentes entre ellos. Exactamente, justo. Dejan el mago y el sacerdote y, bueno, por parte de Lincoln, que vemos este paladín de la recluta mala de plata que te comentaba antes, que el otro día vi un meta-snatchup y era el mazo con más winrate en todos los rangos, creo, por encima del pala agro y el pala moonlocks. Y así que interesante ver este nuevo mazo que ha salido en la última semana, por decirlo de alguna manera. Y por parte de Metankov, un druida que parece druida jade con ese naturalizar. Pero bueno, podríamos incluso estar hablando de un big druid o algún tipo de druida de otro combo, pero no, parece un druida jade en principio. Sí, bueno, esas cartas en verdad también se llevan en druida big druid, ¿no? Como comentas. Vamos a ver de tal forma cómo es. ¿Cómo se plantea esta partida para el paladín, jugando contra este tipo de druida? Pues supongo que debería ser favorable para el paladín, por lo de siempre. Los mazo han sido tan bien contra la druida jade, aunque vemos que lleva Petrankov la versión con la llamada al trouble, así que eso hace que el mazo sea bastante bueno. Y bueno, dependerá eso de que Petrankov tenga sobre todo los swipes y las plagas. Y a partir de ahí que Lincoln no pueda bufar mucho su mesa. El momento que se overestienda y no tenga un bufo, si cae una plaga va a acabar ganando la partida Petrankov. Sí, supongo que la plaga es la carta clave, ¿no? Al final no deja de ser un deck de tokens de bichitos pequeños, un poco quizá como en su día el chamán Evolve, ¿no? Que intenta meter muchos para siempre tener la amenaza del bloodlust, etcétera, etcétera. Y en este caso es un poco lo mismo. Y lo que tú comentas, si cae una plaga, no sé si será partida, dependiendo del tipo de bufo que tenga Lincoln, pero evidentemente gana muchísimo del emparejamiento. Totalmente. Y bueno, aquí en concreto, en este tipo de painting, también es bastante importante tener los swipes, que vemos que Petrankov tiene ya unos manos, porque a diferencia del pelapurlox, este mazo sí que te planta muchos bichos de coste 1 y tal. Y aquí claro, ven un swipe, sabiendo que lleva por ejemplo esa resistencia a la oscuridad que te pone 5 manos de plata. No sé exactamente lo que tiene miedo, pero yo creo que me lo guardaría. Y más teniendo la llamada del roble, que me gradea a Bob Haspe y que además me queda solo un gol en madera ferrea el mazo. Yo creo que es pronto para gastar lo que tú dices, porque además sabes que le vas a dar otros 3-1-1, solo matando el monete, como lo llamo yo. Pero bueno, él ha decidido optar por ese camino el carcelero, que le da 3-1-1 a Lincoln. El arma, bastante buena. La mejor, sin duda. Uy, mira esta llamada. Mira, mira esta. ¿Qué te parece esto? Que te salga el doble malabarista del… Y los dos primeros, por si acaso, ¿sabes? Sí, exactamente. Es ordenadito. Aquí, que como mínimo un Haspe tendrá que gastar y la llama el roble, que sabemos que le va a entrar el segundo gol en madera ferrea. Sabemos más o menos, porque no sabemos su mazo, pero nos imaginamos qué es lo que le puede quedar. Sí, viendo en otras manos, sobre todo. Que va a echar mucho en falta Swipe y las plagas, porque la mano de Lincoln también es bastante mala. Es decir, necesitas ya uno de estos bufos, el 3-4 que los adapta, o el bufo de 5 que da más 2-2. Que da más 2-2 sin provocar, eso es. ¿Sabes turno de por qué te han jugado un flagelo de jugar el hechizo de coste 5? Estampas la escudera y lo tiras, ves dónde van los misiles y ver si puedes traer el 3-5, el 3-6, ¿no? Bueno, el 3-5. Yo creo que no te queda otro. Tiene muchísimos punis, o sea, tanto en el 6 por la plaga, sería en partida prácticamente para Petankov, pero es que claro, si no lo haces, ¿cómo ganas esta partida? ¿Qué turno propones? Es decir, puedes plantar también. Claro, es que es eso, darte un check, prácticamente. A ver, puedes plantar, si quieres, el perdido de la jungla, un recluto a mano de plata y esto es el arma. Sí, que no estaría mal porque proteja un poquito más tu mesa, pero es lo mismo, al fin y al cabo. Sí, mi planteamiento es que más o menos es lo mismo, pero... Exactamente. Pero eres más eficiente en cuanto al mana porque es mejor gastar en un hechizo de coste 5 que 2 de 1, ¿no? Y aquí no entiendo muy bien este play por parte de Lincoln. Yo supongo que está jugando en torno a... En torno a... Y bueno, aquí se ha equivocado porque ha perdido un escudo y vino la agenda, pero supongo que está jugando en torno a la plaga, pero es que claro, es que pase lo que pase, si tiene plaga estás muy mal, ¿sabes? Sí. ¿Aquí qué van a jugar? Petrán Coge va a jugar el segundo gol en Madera FR, luego vendrá Malfurión prácticamente seguro. Y bueno, aquí Lincoln, de momento tranquilo en cuanto a que no le juegan las cartas clave, ¿no? El segundo flagelo, las plagas, como tú comentas. Vamos a ver cómo cambia el match, ¿no? En función de los robos. Lincoln, lo que tú comentas, necesita cualquiera de las cuatro cartas clave, ya sea la bestia que adapta a los reclutas, como que ahí está. Mira, ahí está justamente. Claro, solo que ahora no es muy buena precisamente. Pueden dar con dos reclutas y meterla, pero claro, el punto es que tú quieres adaptar a tus reclutas mano de plata cuando ya puedan pegar ese turno, ¿sabes? Es decir, yo creo que aquí veo de nuevo un turno de... Yo creo que va a jugar todo. Mira, aquí no lo va a jugar. Sí, lo va a hacer ya directamente para intentar meterle igual más uno, más uno y que sean buenos contra swipe o no sé. Más test de ataque. A mí que no me han salido las opciones, no sé si a ti también. Me han salido, pero medio segundo. Es decir, me han salido. A mí ni eso. Y creo que he visto por ahí un sigilo y no sé qué más. Bueno, aquí que... Que Lincoln vuelva a la partida, sobre todo si ahora mismo entra algún tipo de buffo a estos reclutas mano de plata. Podríamos estar hablando de que es partida, porque claro, lo malo de esta mesa es que vas a a tener que gastar dos reclutas, vas a tener que pagar... Es decir, te va a complicar bastante. Pero si ahora te entra un buffo a esta mesa, la partida se puede ir de tu parte y bueno... Un robo que sin más. Aquí caras el doble tradeo con el 3-4, 4-1, arma y 4-1 a... Sí, ahí está. Pegar de 8 a la testa. La verdad es que la protesta ahora justa es un robo bastante decente, la verdad. Sí, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que tienes que seguir buceando 8, ¿no? Más que proteger tu mesa, porque por mucho que te duela estamparlo, es que si no, te puede... Si no pegas ahora mismo... Puede que no pegas nunca, eso es. Exactamente. Y digo que... Aquí... Yo creo que hacen los dos reclutas, mano de plata y la pasión, es que ya no puedes jugar en torno a la... Es lo que te has dicho, yo supongo que lo tienes que hacer siempre. O sea... Sí. Es que aquí no hacen más que darle tiempo y bueno, Petrnakov que tiene esa llamada del roble, que no le trae en principio ningún tipo de draw, por lo tanto, es un poquito mala. Se puede plantear hacer turnos de fander y pasiva también, pero supongo que estará con el nutrir de maná para asegurarse al turno siguiente. Y la infestación, ¿no? Pues no, mira. No has preferido robar. Al fin y al cabo, bueno, dicen, la infestación tampoco es importante en este match-up. Necesitamos altas cartas. Tiro el robo instantáneo por si al turno siguiente necesito hacer una peste o que me quedan las dos. Sí, no. A ver, no me parece mal, porque realmente... Si te hipotecas a hacer el turno siguiente de infestación... Se arrega mucho Petrankov con el... Con este... O sea, no he entendido muy bien esta jugada de Petrankov. ¿Por qué no juegas al final arcano? Es pasiva de ataque también, es decir, entiendo que necesites limpiar la mesa, pero... ¿Qué te podría haber muerto? Con la compra de murieras y aquí, bueno... Turno de swipe y... ¿Swipe en principio llamada del roble o...? O Fandral y... Y... Supongo que es llamada del roble para ganar la armadura y meter el... Y metes el jade. Sí, pero claro, como este turno es tan lento, tan pasivo... Tengo sin entender por qué no ha metido el tirador arcano antes. Vale, te lo traen con un 4-1, bueno. Bueno. Oye, eso que te lleva... Con 4 años menos que come, ¿no? Tampoco... Ahora mismo intercambiar 4 vidas por el tirador arcano no me parece lo peor del mundo. Aquí Lincoln, que supongo que va a seguir sin jugar los 1-1 a pesar de que sea turno de... De infestación. Pero claro, es que si no lo juegas ya, ¿cuándo lo juegas? Eso es porque... Lo tienes que jugar... Vale que te guardes el hechizo por si robas lo que tú comentabas, ¿no? El power-up este de... De bufar a todos los reclutados de mano de plata. Porque bueno, es una buena combinación. Evidente, turno 10 te viene perfecto. Metes 5-3-3 con provocar. Pero... Pero es lo que tú dices, justo. Turno de infestación. Sabes que lo normal es que te dan una infestación al 6-5. Y que te traen el lomo. Es que te van a dejar 3-1-1 en mesa. Ahí está. Infestación. 14 vidas para Petranco. Va a traer el lobo. Y va a dejar un 5-5. Aparece un naturalizar. Aparece un brote de jade. Aparece la segunda infestación. Tirar arcano. Que ahora sí que se decide por jugar. Porque no se lo traen gratis. Aparece una igualdad. Que no es que sea una maravilla. Y aquí probablemente tienes que jugar ya... Sí, ya sí tienes que jugar a toda tu mano. Pero claro, justamente ahora... Claro. Ha robado muchas más cartas. Es decir, le quedan 8 cartas del mazo. Igual Petranco no se ha metido las veces. Que puede ser, pero... Pero no sé. En cualquier caso, no le quedan suave a Petranco. Yo creo que tienes que jugar los 1-1. Es decir, si no te entra el turno siguiente el buffo, vas a perder la partida ya por pura mesa rival del druida jade. Así que si no lo juegas ahora... Es decir, si lo juegas el turno siguiente con el buffo, te va a hacer el mismo ante la plaga. Eso es. Sí, lo sueles jugarlo ahora y todo de quedar después, ¿no? Es que si no, ¿cómo ganas? Más cuando te han jugado flagelos. Es que si no... Pero quiero decirte que te va a plantar jade si cómo ganas. Ahí está. Es que tú aquí quieres que te hagan plaga con toda la mesa llena. No quieres que te metas mesa, porque si no, la vuelta, por mucho que tú metas la mesa... Es que la mesa que él te ha metido este turno, te está tradeando todos los 3-3. No hay que... Casi te mata. Es decir, porque el turno de... Porque los jadeos no son demasiado fuertes, pero claro, es que no sé. León de cristal para Lincoln. El segundo del deck. No aparece el estegodón. No aparece el caltoars. No aparece el power-up. Y aquí espero que sí, que sí. Haga uno link. Esperemos a ver. Porque claro, es que fuera del top deck de Tarino o algún tipo de buffo, nunca ganas esta partida. Oye, la curiosidad por ver si Petankov realmente lleva peste... La peste contagiosa en el mazo. Y vemos que aquí por lo menos se te aliza el de algún modo Lincoln ante turno de Tarino. Que quedan 6 cartas en el deck y no se ha robado plagas, eh. Yo creo que puede ser que no las lleven, porque vemos que lleva... Doble naturalizar, sí. Doble naturalizar y en general lleva tirano arcano. Igual la letra... El deck para contra control, ¿no? No contra... No tanto contra agro, bifurcación, que le va a dar... Y aquí que no es letal porque no tenía la segunda bifurcación tampoco, pero si no... Era GG. Era a 3 de año, ¿no? Estaba de letal creo que era un 21... Sí, sí, correcto. Tenía 12 en la mesa más 6 de la bifurcación más 3 de la pasiva. Y bueno, aquí Tarín, que ya llega un poquito tarde. Lo tienes que hacer igualmente. ¡Hombre! Ah, que tarde no llega, pero... Pero es que aún así que vas a pushear solo 9 daños, está tu rival a 24 y con el naturalizar te va a tragar toda la mesa ya. No sé, no tengo muy claro lo que pienso, Linko. Supongo que si hacer el trade de alguna manera antes, no es worth porque tu Leon no rodea y aunque lo fuera worth, daría igual porque al fin y al cabo con el Tarín se igualan las estadísticas. Aquí te lo dejo en el Leon siempre porque tienes Júlio Ville. Y baja con 9 de cabeza. 9 de cabeza. 9 de cabeza. 15, 24 vidas para Linko, la pared de la plaga. Y aquí que en definitiva con el turno de... Bueno, yo creo que haría naturalizar porque vas a ser de atleta. Y la haces naturalizar, metes Vemos de Hades, metes la pasiva, haces los trades con la pasiva y con Aye y ganas ya, ¿no? Sí. Decido hacer el play que dice, así no me muero nunca. Claro, yo creo que ha dicho, bueno, haciendo esto no voy a morir jamás de los jamases, pero tampoco ganas, también te digo. Ya, ya, que tampoco ganas al turno siguiente, que si ahora, por lo que sea, se roba Linko con el buffo de más 2, más 2, pues oye, igual acabas perdiendo esta partida. O sea, a mí me parece un error de este play. Sí, la pasiva para traer... No te gata mal porque es justo traeas, pero yo creo que no perdías de ninguna manera haciendo naturalizar y Vemos de Hades, ¿no? Es que el hecho de... una de las claves que tiene este paladín es que sin mesa no te gana. Exactamente. Te puede volver a plantar mesa, pero sin la mesa no te está ganando, ¿no? Y tú estás seteando letal prácticamente porque dejabas un 6-6, un 7-7, un 3-6... Claro, y si te vuelve a plantar mesa y te quita el letal, entonces ya sí que juegas la peste, ¿no? Bueno. ¿Dónde? Al final Petranco va a decidir jugarlo así, va a empezar robando ahora con el crecimiento salvaje, tiene 8 y 3-11, estaría a 12 daños del letal, ni siquiera robándose la bifurcación le valdría. Aparece la segunda peste, Vemos, le coloca un 7-7, poder de héroe, va a limpiar un recluta, supongo que limpiará todos los reclutas, dejará el logo vivo. Exacto, ¿para dónde? Son las cartas peligrosas, ahí vemos, 1-5 sobre el 1-1, 1-5 la testa, 22 de vida. Ahora, turno para Lincoln, Lincoln, que no tiene ningún robo muy... Bueno, tampoco creo que... Es decir, no tiene ningún robo muy decente, pero probablemente es tarde, ¿no? O sea, creo que le queda una protectora justa que le puede mantener... Aparece la subida de nivel por fin, administradora de Villa Oscura... Ahora es cuando te entran todos los bufos, ¿no? Claro, un poco tarde, ¿no? Es lo que comentas. 7-6-13, 16-7-8, 21 daños para Petrancov, está Wanda Machov, Lincoln. Ahora sí concede, porque sabe que no puede ganar. Con la infestación tenía Lethal, pero no sé exactamente si se moría él o no. Me refiero con la mesa, ¿no? Que lo que tú veías era one-off. Partida, que se lleva Petrancov con este druida Jade. Lincoln, que no le entraban los bufos cuando le tenían que haber entrado y luego ya ha encontrado todas las respuestas. Evidentemente, el doble flagelo en los ocho primeros turnos le ha venido perfecto a Petrancov. Aunque, en nuestra opinión, quizá malgastado un poco el primero, ¿no? En cuanto a que se ha pasado demasiado pronto. Como que no han medido estos recursos de la mejor manera posible. Pero bueno, como Lincoln tampoco ha podido proponer ningún tipo de mesa potente en ningún turno, pues al final no ha tenido problemas. Bueno, curiosamente, el druida Jade, que siempre ha sido un pairing que sufre mucho contra los palines agresivos, pero el otro día estuve mirando estadísticas y como que era casi el mazo que mejor Winray tenía otra para Murlocs, y supongo que contra el Dudedin, ese mazo de propiedad recluta de mano de plata, puede ser algo similar al para Murlocs. Pero es un pelín más fácil, ¿no? Porque es más dependiente de los bufos, eso es. O sea, el flagelo, a priori, es mejor contra este deck que contra el para Murlocs, en principio. Justamente. Bueno, nosotros que vamos a dar el visto de uno de los jugadores para que jueguen la segunda partida, siendo Petrankov, te quedas mago, te quedas acerdote, no sabemos qué tipo de decks llevan, ya acertaste con el que probablemente podrían ser druida Jade. ¿Sabes qué lleva ese paladín Lincoln? ¿Con qué abres si eres Petrankov y con qué abres si eres Lincoln? Yo supongo que siendo, yo creo que ya que el mago es Petrankov, debería ser mago control, teniendo en cuenta que el druida Jade lo lleva igual para ganar a Paladín, pero no lo sé, porque también puede ser mago tempo. Entonces, claro, por lo mismo que te dije antes, yo hubiera salido en el Priest por no darle la información de ese mago, porque el Lincoln puede estar como yo. Y bueno, vemos que sí que parece que Petrankov va a llevar una linea anti-agro, porque ese deck solo se juega en el Priest control nuevo que ha salido. Sí, con las sacerdotisas de la cábala y todo esto. Exactamente. Que lleva también unas curvas parecidas al mazo de Spiteful, pero lleva más herramientas de removal y lleva más curaciones porque te lo permite el mazo, porque claro, el de Spiteful no puedes por la sinergia con la invocadora maliciosa y el archivista. ¿Qué muligan haces con el Paladín? No sé si lo has jugado un poco este deck. He jugado este matchup siendo el sacerdote, como el Paladín no lo he jugado todavía, la verdad. Pero bueno, supongo que en principio te planteas quitarte todo menos la escudera, buscando una salida agresiva, porque claro, quedando los reclutos en mano de plata son como que un poquito flojitos en early, previo a la cúlula. Ha quedado todo menos Tarim, el entra a favor divino, que es justo con la mano que se ha quedado bastante bueno, porque va a quedarse sin mano. Bueno, claro, el tema es que el carceleroso no tiene tantas inercias. Mira, se quita Tarim y le entra a Tarim, que es una carta buenísima de este peirin, pero claro. Y bueno, parece que no, que lleva de caer en un mazo de Spiteful, Petrancó. Parece que lleva de caer en un mazo de Spiteful. Es la primera vez que lo veía, que lo veo. Yo también, la verdad. Y Trepador de Akitran y Draco Crepuscular se quedaban ambas cartas Petrancón. ¿Qué opinas de quedarte el Draco en este match en particular? Yo supongo que es únicamente porque te das inercias de dragones. Y asegurar un dragón, ¿no? Exactamente. No me parece, o sea, yo por ejemplo sí que me lo quito, pero no me parece mal como tal, porque muchas veces echa en falta un dragón. Además, igual ha recortado algún dragón y lleva en plan solo 6 o 7 dragones y dices, bueno, ya me quedo uno. Y si me robo la historiadora o el rompeocasos, ¿eso qué me llevo? O sea, ya me aseguro poder activarlo. Y Trepador lo mismo. Bueno, otro agro sabe que esto es agro. Y ninguno, curiosamente, que con un favor divino me parece un error que no haya jugado la escuda de la agenda. ¿Curioso? Por darle valor a sus cartas, ¿no? Claro, curioso el top 10 de Clériga, lo puñetero que puede llegar a ser. Sin duda, pero aquí, siendo el paraíso, no te da miedo que tu rival robe, creo yo. No, es que tampoco puedes jugar a otra cosa. Si no, no juegas cartas hasta en toda la partida. Exactamente, justo. A ver si te robas un arma y ya está. No, pero bueno, yo supongo que ha sido más que el miedo a robar por proteger el escudo divino de la Clériga o los reclutas manos de plata de perdidos en la jungla. Porque ya te digo que a mí, siendo Lincoln, no me preocuparía que el Sacer robara. Sí, aquí que juega el Cacerero Sima Seca. Veremos un trepador aquí atrás más que probable. Limpia el 1-1. Yo no sé si es acertado limpiar el 1-1. Fíjate lo que te digo. Es indiferente, ¿no? Al cabo, si no, lo va a poder sellar el... Pero, a ver, que va a ser un daño arriba que hagas a la testa o no. Un daño abajo y que tenga la Clériga más salud o la tenga el trepador aquí atrás, ¿no? Pero... Sí, y supongo que aquí tienes el turno de 5 reclutando manos de plata, ¿no? Es decir, con la moneda. Porque tienes a la vuelta el tegodón. Así que necesitas... Tegodón imbuido de luz. Madre de Dios, los nombrecitos. Pues sí, muy rico, muy fácil. Nos facilita el trabajo, Rame. Y claro, aquí dices, si me gasto un rompecasos con esta mesa, pues oye, se está matando la Clériga, se está haciendo daño al Tats Clipper. Yo estoy perdiendo cosas, pero... Claro, al menos me guardo el bufo aún así y... Ah, y sigues teniendo el favor de vino, ¿no? Te estás vaciando un poco la mano. Que al final es lo que tienes que hacer. Clériga para Bedrankov, aquí... La tentación de robar dos cartas, que le viene demasiado. Vamos a ver qué le entra en esas dos cartas. Nada en principio relevante por un maná. No, ya creo que además no lleva ningún otro coste uno. Claro. En principio nada relevante. ¿Cómo hay que hacer este godón? Sí, o este godón o igualdad. O igualdad, es lo que te voy a decir. O uno o otro. Claro, con la igualdad. Es que el este godón, al fin y al cabo, que te vale más tres de ataque o poison uno, pero si te sale otra cosa, bueno, el más uno, más uno, puedes zadear y jugar dos puntos dos. Pero también depende del mío que le tenga que robar. No sé cómo que... Sí, y el valor que le haces a la igualdad en este match, ¿no? También. Exactamente, porque no llevas ningún tipo, no llevas ni consagración, creo, ni tampoco llevas piromántico. Es claro. Dices, necesito los unos unos para la igualdad. Ahora mismo los tengo. No sé, habrá que ver, porque si haces esto y te sale más tres de vida o algo así, ya... Mira, más tres de ataque... Una de las dos mejores que comentábamos. ¿Y la cuestión es? Baja cabeza. Yo iría cabeza 100%. Ahí está. Seguro. Es decir, a ver, el único punto de no ir a cabeza es que te trae con una de las clérigas al este godón y que te miente el rompecaso. Que te tira el rompecaso, sí. Pero es que eso no te da ningún tipo de miedo. Draco bastante fresco en este punto de la partida. Aparece el segundo lobo, que no aporta demasiado. Pero los tienes que jugar. Bueno, a ver, puedes jugar una pasiva y tal. Aunque si veo el doble del lobo y una escuadra de la gente, no me desagradaría por... Por el favor divino. Por el favor divino. Además, si no te juegan rompecasos, en principio solo te van a tradear un esbirro. El tarín puede ser mejor a la vuelta. Aparte, con esto proteges el... La mano de Petrankov es tan mala. Sí, pero bueno, al fin y al cabo, como la mano de Lincoln no ha sido tan poco tremenda. Sí, las clérigas se han hecho mucho. Sobre todo la clériga de turno uno. Ha hecho... ¡Uy! Bueno, mira. Igual vas a cabeza. Eso es al menos porque te cure a la cabeza. Aquí viene la encuesta. Si hubiera limpiado el estegodo... Bueno, no. ¿Cómo ves? Sí, está bien, yo creo. Sí, el lobo da cuatro de ataque en total y el estegodo son tres, ¿no? Porque si lo limpias, se mufa a los lobos entre ellos. Exactamente. Y aquí turno de... En principio de tarín, ¿no? Es que creo que no te queda otra. A ver, puedes hacer la igualdad. Tienes una u otra. Claro, el problema de aguantar es que si te queda un turno tan malo... Exactamente. Igualdad y jugar la 3-3 y esperar... Con esto supongo que con el estegodo. A mí me gusta más con el estegodo. Tabear a... A Ragnar. Pero, caras, que es... Era O. Es que con esto pierdas toda la mesa ante... Ante rompecasos. Yo creo que ya ha habido dos turnos o tres. El rompecasos era tan bueno que Lincoln no va a jugar alrededor de él, diría. Sí, pero... Realmente ningún turno ha sido un rompecasos que digas... No, bestialidad. En este, evidentemente, es bastante decente. Y hay gente que se lo guarda. Y ahí, claro, Bueno, esto lo hace simplemente supongo que por curarte, ¿no? Yo creo que el play es la invocadora maliciosa porque es lo único que te devuelve de algún modo la partida. Vemos que por parte de Lincoln está cuatro años de letal, así que perfectamente podría matarlo este turno. Sí, además con el favor divino. Bastante, bastante bueno. Aparece resistencia al juridad. No es suficiente. Vamos a ver si busca el letal. O busca meter mesa. Supongo que entras con el favor divino así, ¿eh? O sea, no te hace falta nada. Es que como no tienes ningún tradeo limpio con el 5-5, en plan de que gano la mesa bien, yo creo que hubiera tirado el favor divino también. Robar tres cartas... Sí, porque lo siguiente tienes... Es que sobre todo, ¿no? Lo siguiente tienes turno de administrador a Villa Oscura con la resistencia a la oscuridad. Que malo no es precisamente ese combo porque... No, y teniendo igualdad en mano, además, sí. Exactamente. Es decir... Volved a casa. A ver, para tirarse por aquí... Bueno, varios costes, uno que le pueden valer, eso sí que es verdad. La segunda arcicudera, el segundo perdido de la jungla... Le hubieran valido también las 1-1 juguentes, ¿no? No aparece ninguna de ellas. Aparece doble llamamiento a las armas, que no está nada mal. Y aquí hay que pensar... Con el Estegodona sobre la invocadora maliciosa, ¿no? Supongo que siempre, ¿no? Para volver a molestarle. Sí, Estegodono o la escudera. O sea, al final es lo mismo. Porque si traes Estegodono... Sí. Pegadera de cuatro a la otra, le deja nueve de vida... Tú, nueve tranco... Silencio, que no sé si es suficiente. Es bastante bueno. Sí, estoy pensando si es suficiente. Sí, suficiente es porque le deja solo seis daños en mesa. Te la dejas al lobo y te la dejas al... Probablemente a la 3-3, ¿no? Que es la que más te puede mostrar. Y a la 3-3, sí, exactamente. Claro, pero además que tu rival acaba de robar toda la baraja y... Exactamente, sí. Que no gana, sino al final. Le sale la carta justo que te iba a comentar. Que es muy bueno. Muy, muy bueno. Y aquí supongo que tienes que hacer turno de igualdad y rezar porque no se te muera la administradora de valla oscura al 50%, ¿no? Sí. Porque es que aunque la igualdad suena horrible aquí, es que ¿qué vas a hacer? A ver, puedes tirar antes de que se te muera en el resistencia, aunque te caiga un token menos. Pero yo diría que es worth. Sí, sin duda, sin duda. Worth, a ti es toda la razón. A ver, la otra acción es hacer poder de héroe y llamamiento, ¿no? Porque el llamamiento te va a poner uno a unos. Pero es que la historia es que dos bichos probables que te caigan solo uno, un escudo divino, que ya lo tienen, el escudo divino. Entonces. ¡Vaya, el misil! Vaya. ¡Te lo he dirigido! ¡Vaya! ¡Te lo he dirigido! ¿Y esto es letal? Sí, sí, esto es letal. Y no le mata a ningún bicho de los que pueden pegar este turno. Ahí está. ¡Madre mía! ¡Cómo ha visto el letal! Nosotros íbamos a hacer mis letales. Claro. No contábamos con el malabarista la primera carta del llamamiento a las armas. Y el misil ahí. Porque si no caes ahí, no te vales. Exactamente. Tampoco te valía. Te curas siete vidas, ¿eh? Cuando traigabas el 7-1. Bueno, Lincoln, que consigue pasar el paladín. De hecho, tenían que ir los dos misiles. O sea, bueno, no, claro. Le sobraba el daño. Es decir, tenía que ser o que un misil fuera el 4-8 y otro a la cabeza y le matara a alguno de los bichos que pegara, pero que no fuera el lobo, o que no le pegara. No le matara a ninguno de los bichos que pegaba y es mucho más fácil. Eso es. Partida que se lleva Lincoln. 1-1 que va a poner en el marcador. Consigue pasar este paladín. Cada uno que ha pasado. El de que lleva diferencia y nos encontramos entre un v3 de magos contra sacerdotes. O sea, magos y sacerdotes. Perdón. Que lo único, aquí, de algún modo, tiene la ventaja Lincoln porque sabe el mazo de Petrankov. Eso es. Sabe que es un spiteful, no sabe que lleva el de acá. Eso sí. Pero un poquito más. Y Lincoln, que supongo que sé que llevará un mago tempo. Petrankov, tengo un par de dudas más. Bueno, pero vamos, yo apostaría porque ambos dos van con mago tempo. No sé, ¿tú opinas, Rame? Es probable. Sobre todo en el caso de Petrankov yo no le he visto jugar mago control, al menos durante un tiempo. O sea, que no creo que lleve un mago de control. A lo mejor sí, ¿eh? Y nos sorprende. Nosotros le vamos a dar el visto a uno de los jugadores para que inicie esta tercera partida. Partida importante. Ya comentábamos. Lincoln, primero clasificado. 12 puntos. Se juega a quedar primero de grupo. Depende del mismo. Y Petrankov, que está con 6, empartado con el séptimo y con el sexto, en caso de ganar podría creo que dar hasta quinto y poder estar en esas relegations en vez de defender directamente. Así que... A ver, ¿en ningún caso Petrankov podría llegar a clasificarse? Creo que en el quinto empate, que es la única forma que tiene. Porque la historia es que los otros dos que tienen 6 puntos juegan contra los que tienen 9. Exactamente. Entonces, Petrankov necesita que pierda los de 9 y habría quinto el empate. Y creo que en el quinto el empate nunca entra. Vale, vale, vale. Entiendo. Bueno, pero aún así ir a la relegations... En cualquier caso, sacerdote para Lincoln, Petrankov que coge ese mago. Petrankov, que en mi opinión hace bien, para por lo menos que Lincoln tenga que pensar un poco en el mulligan y no lo tenga muy claro. Y aquí vemos que Petrankov lleva a mago tempo con Mediv. Que no sé qué opinas. Es como... O sea, ahora mismo sí que es cierto que desde que se han ido los Tupacabenas se juega a doble portal y le puede sacar valor a Mediv. Pero está tan alejado del resto de la curva de... Sí, al principio se jugaba, ¿no? En plan, porque todo el mundo tenía miedo a morirse al jugar a Lunez. Luego la gente se dio cuenta que si juegas a Lunez y te vas a morir por fatiga, es porque ya no vas a ganar esa partida. Exactamente. En la mayoría de las ocasiones. Habrá casos concretos en los que sí, pero en la mayoría. Pero bueno, es carta de valor. Creo que es una lista que lleva doble intelecto arcano, además, esa. O sea, juega alrededor de... Si no me robo a Lunez, que pueda encontrar otra serie de recursos. Y... Dragón Federico, como lo llamo yo, para Lunez. Federico. A ver, si se suelen meter en esto porque quita silencio y moco que se juega en la lista de ladder. Entonces me sobran algunos slots que meto un curioso y un feric o tal para tener más dragones. Respecto al tema del medif, mira, lleva hasta doble feric, curioso, que en este caso no va a ser malo. Respecto a aquí Petranco rejando por darse un secreto y no su secreto. Haces coin intelecto, ¿no? Supongo y clareas al... Sí, para limpiar el... La cleria. La cleria, gracias, Value Trail. Le sacas por lo menos dos traes a la Verme y ya sabes que no va a ser la caja que mete a presión. Que es verdad que lleva doble intelecto arcano. No sé exactamente qué significa. Sí, es lo que te he dicho, que lleva la lista y lleva cuatro secretos esa lista, si es la que yo creo que es. No me acuerdo quién se la vi. No puedo bloquear, ¿no? Entonces... Pero no, lleva doble... Doble... Contra chiste y doble runas, la que yo he visto, al menos. Sí, será algo por el estilo. Y lo que te decía es que normalmente este tipo de baiting... Le meto presión en los primeros turnos y luego hechizas a la cara. Es decir, no... Sí, no, no. O sea, no tienes... No hay otra, ¿no? Sabes que no tiene curas... No tiene excesivas curas. Va a estar por detrás en mesa normalmente. Eso es. Además, al haber visto el dragón Federico y a Petranco, que tiene que asumir que es una de Spiteful. Una carta que no se lleva nunca, la de combo, por razones obvias. Y... Y el secreto que le entra, que es el counter spell, que bueno, más adelante va a ser bueno porque... ¿Y si te planteas ir a la cara en algún punto o no? ¿Con el dragón? Sí. Solo por que bajen un 5-5, ¿no? Después. Puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que al final te va a hacer el value trade sobre el 2-2, ¿no? Siempre es que... Ya, con este mazo además que... Y mira... Aquí turno de intelecto y... Y ayuda de cámaras. Si te digo la verdad, a mí me hubiera gustado más ver un turno de maga de Kryptor vacío con esta ayuda de cámara. Ya tienes... Ya tienes en la callo el cabal por si te robas algún secreto. Sí. Sobre todo por el... Ese es el turno del la callo. Vamos a ver qué sale de aquí. Recién salió el armar. Veremos un coste 8 para Lincoln. Antes le salía Renaro de la luz a Petránkov. A Lincoln. Que le sale el rey toga floja. Lo que él quería. Y... Toga floja que no va a aportar demasiado. Al final, bueno. No dejas de poner 9-9 en estadísticas por 6 de maná. Así que tampoco está tan mal. Pero claro, pudiendo ser lo que podía haber sido... Y aquí un Contra Spell que se va a comer toda la partida de Petránkov. Sí, a ver. Lo bueno es que sabes que no te van a jugar nunca. Recién salió el armar en el 8. Nunca te van a jugar Contra Mental. O sea, no tienes que jugar alrededor de ello porque... Nunca te van a saltar en Contra Spell. Sí, a los 1-1 te lo van a saltar. Y si con el operativo de la Conido pilla de algún modo... Cuidado al archivista. Cuidado al archivista. Aquí que va a robar cartas de Stralinkov. Vamos a ver que le entra... Le entra... Curando a la Speedful. Le entra el historiador. No tiene dragón. Que no tiene ningún tarjet. Así que supongo que no lo jugará. Y ahí está. Turno para Petránkov. Piroxplosión para él. Vamos a ver cómo decide jugar este turno porque... No parece fácil, ¿no? O sea, lo que... Yo creo que iba a entrar seguro es esta recadera. Lo que no sé es si hará el trade con el 2-3 y la pasiva o 3. Tiene un poquito de miedo. O jugar la 3-2, ¿no? O 4-3 incluso. Que no hay mucho que pensar. Y aquí... Bueno, es lo que... ¿Puedes pensar realmente hacerte el Lich King? Que no lo había visto. No hemos comentado este Lich King. ¿Qué te parece esta inclusión? Ya. Es lo que te iba a decir. Que no me sorprende verlo, la verdad. Me sorprende bastante. Bueno, al menos te aporta algún hechizo más, ¿no? Es decir, de algún modo, si no te sale el arma y tal. Archivista que va a tirar. 66% de que se ha recién salido del ámbar. En cualquier caso... 33% de que salga un mind control. Y encima, a un 50% de robar un 2-1. Sale el mind control. Vamos a ver qué es lo que roba. Se puede decidir bastante, bastante la partida. Y se lo llevó. Recadera para Lincoln. Ha sonado, Chov. Y mira aquí, aquí... Que Mediv no es malo, ¿eh? Pues lo que te digo, si ya vas por detrás en mesa. Claro, la cuestión es... Tira Mediv sabiendo que puede haber un mind control. Ya. Es que es duro, ¿eh? No, no, duro es un dato. Pero claro, esto es peor todavía porque... Ya, nunca vas a ganar, sí. Es que no vas a ganar. Es que estás gastando tu daño para ir uno por detrás en la mesa. Temporus. No coge Temporus. Temporus me recuerda a una jugada que he visto este fin de semana en la Copa América y prefiero no recordarla, la verdad. Sí, prefiero no hablar, ¿no? Un doble o triple misleta en la misma partida. O sea, bastante... Siempre hay cosas que pasan en copas americanas. Me acuerdo, yo siempre en la mente de esta drinja de Canadá. Sí, el Gula Lumpa contra el otro chico, ¿no? Sí, contra no sé qué Coats. Twisted Coats, vamos a decir. Twisted Coats, sí, algo así. Bueno, rompocasos que coge con una historia de ahora. Pesadilla con escamas que coge de la otra historia de ahora. Bastante decente, además, la pesadilla. Y claro, ahora vas a acabar jugando un medif. Un turno después contra una mesa peor que la anterior. Exactamente. ¿Qué ha ganado haciendo esto? Bueno, claro, el miedo al archivista. Si tú no del skin pase lo que pase y supongo que harás el trade. Aunque puedes ir con tu cabeza, pero bueno. Lo que yo espero es que no haga un main control aquí. Por mi salud mental. De verdad, lo espero. ¿Qué deseará la diosa? Vamos a empezar por rotear activos. No me parecía mal... Adiós. Adiós. Voy a descargar el cartel, ¿no? O sea, para... Pero por ir todo cara, claro. Sí, sí. No, pero no puedes porque tiene contra el spell, pero no así lo procreas. Ah, bueno, claro, eso es. Pero fíjate que con este Blaze si lo llega a aguantar un turno... Sí, si no le matan la aprendiza, podría haber hecho control mental y la descargar en el mismo turno. Exactamente. Bueno, al final, como iba a tradear igual... Como le ha pensado, si aguanto, voy a tradear igualmente. A lo mejor luego lo que quiere robar con el control mental no es tan bueno. Bueno, ha preferido hacerlo así. Entra la segunda recadera para Betránkov. La pero explosión, que podría matar uno de los 5 o 6, pero se te empieza a ir toda la forma de ganar la partida. Es que no pones el counter spell, ¿sabes? Pero explosión a la testa, el control mental... Exactamente, salga lo que salga. Salga lo que salga. Vamos a usar control mental. Salga lo que salga. Es lo que tú dices, tirantos, que en ese caso, mira. Y bueno, turno de control mental y ya se cierra la partida prácticamente. Además, por lo que pensamos, Betránkov no lleva bloque de hielo. No hay manera, más allá de un glifo y algún tipo de engelación en área, que no se aleje tal al turno siguiente. Y has visto dos fireballs. Quiere decir que es que no tienes miedo a morir con 18 vidas en los turnos. Exactamente. Dos fireballs, una gran explosión. Tiene que salir y empezar a salir aquí magia de los glifos, que ni siquiera tienen mano, ¿no? Pero bueno, eso Lincoln no lo sabe, evidentemente. Aquí está seteando letal. A seis de vida. Aparece un portal. El portal que es ineficiente. No mata ni siquiera ninguno de los cinco doces. Lo pudienes matar con el poder de héroe. Si te sale igual un portal la cara, más un Doom War, más el cargar de siete, sería letal. Así por hablar, ¿eh? Sí, aquí no sé qué... O sea, creo que es más probable que salga lo que tú dices. Adiós. Qué lástima. Adiós. Qué pena que no te valga para nada, ¿no? Sí, qué lástima. Imagínate que el contraste es un bloque, ¿eh? No, imagínate que tiene un glifo en mano y hace glifo y le sale nueva. ¿Por ejemplo? Vamos a la partida de todo. Sí. El caso es que partida para Lincoln sigue con este Speedful Priest. Y realmente no hay ningún cargador. O sea, el 7-7 que te he comentado yo es de coste 8, ¿no? De coste 8, sí. No hay ningún cargador. Creo que no hay ninguno. Y si no hay, no tiene siete ataques, que es lo que necesita. Eso es. Que era lo importante. Bueno, partida que se lleva igualmente Lincoln. Lincoln consiguió la gana en la mesa final con el Speedful y con el gran archivista, ¿no? Si te juegas en un contraspell, pues bueno, me robo el gran archivista. Te robo el 5-5 al 50%. Y para adelante. Partida que se lleva el jugador argentino que pone el 2-1. Le queda una partida para ganar. Así que vamos a ver cómo se decanta el final. Vamos a ver el mago de Lincoln que es y Petrán Coff aquí, que ya la da la info de los dos decks. Así que supongo que repites el mago por si es mago de control, ¿no? Que no es un malmacha. Sí, supongo que sí. Al contrario, si es un mago de control es un matchup buenísimo para Petrán Coff, pero... Y justamente lo es. Fíjate que me sorprende aquí por parte de Lincoln, porque no me cuadra mucho ese paladín de recluta mano de plata con este mago de control. Pero bueno, aquí Lincoln que lo tiene complicado. Tiene el orador del Sino, que es una de las mejores cartas en este tipo de trading. Incluso puede caer la rata también, ¿eh? Teniendo el orador del Sino. Y ambas furias de dragones que son muy buenas esta mano por parte de él. Sí, la rata que ha mejorado mucho en este matchup. Con la desaparición de los trepa cavernas, ¿no? Ya son dos 5 o 5 menos que lleva en el deck, un 50% menos de que le va a caer un pino. El mayor miedo es que le puedas bajar un medif, ¿no? Exactamente, ya medif. Pero claro, si lo juegas con un orador del Sino en un turno determinado, también es cierto que es muy positivo para Lincoln empezar con la moneda. Porque es que claro, no llevas ningún hechizo de coste 5 o menos. O sea, de coste... Bueno, llevas el block y llevas algunos polimorfios. Pero en cualquier caso es que dices, es que el contraspell siempre me va a hacer un daño increíble, ¿sabes? Porque no voy a tener manera de procrearlo en el mismo turno. Es decir, aunque quieras saltarlo con un block, me va a acabar haciendo daño porque ese mismo turno no voy a poder usar el área que necesito usar. Entonces claro, te hace demasiado daño el counter-sp. Para el strata, Lincoln se ha quedado la mano entera. Y es lo que te decía, que no es una mala mano. Es decir, de hecho es que la doble furia de dragón te la... Yo creo que te la debes quedar. Bueno, estoy haciendo puntos. A mí me sorprende que quedándote la doble furia de dragón, no sé si me hubiera quedado la sucia rata. Pero tiene medif aquí, me trancó, ¿eh? Poca broma. Sí, a lunes para Petrancou. Vamos a ver si decanta bastante la partida. Y aquí creo que hay que jugar de ayuda a cámara siempre, diría. No se me ocurre por qué no lo jugarías. Es decir, sí que esperas que en tu 1-4 te pueda entrar porque en tu 1-3 no te van a soltar el bloque. Tú no eres rata, pero claro, como te salga medif, le puedes ir la partida. Así que no sé si decides esperar, si decides hacer una hora del chino. Te la bajo a Lincoln, rata, que cae sobre vacío, le sale perfecto. A Lincoln, turno de aprendizaje de hechicera para Petrancou si así lo desea, junto con la descarga de escarcha. O simple de tirar el counter-spell, pero bueno, sabes que tu rival lleva la moneda, ¿no? Que es lo que tú comentas, que es la gran ventaja que ha conseguido Lincoln en este matchup. Exactamente. Es que este matchup es tan bueno para el mago tempo porque el counter-spell le hace un daño terrible. Otra sucia rata. Otra sucia rata, pues la tiras, ¿no? Si has tirado la anterior... Tú la tirarías seguro, claro. Aquí, tiene una carta más. Es mucho más probable que sea cualquier bicho que no sea medif que medif. Exactamente. Si es un 5-5 malo, puede que no sea un bicho. De hecho, es más probable que no sea un bicho que que lo sea. No, pero de hecho, si es un 5-5 no es tan malo porque... Aprendiza y la tradeas. Y si es un 5-5 no es tan malo porque al turno siguiente sabes que el orador de gino, salvo sorpresa mayúscula, va a colar. Y fíjate, justamente hablando del 5-5. Justo se roba el 5-5. Aquí el 1 sobre el 2-1. Aquí tú haces orador de gino y oye... Sí, se ha dejado las horroras explosivas porque lo acabas de testear. Va a empezar por el compañero Cuervo. Compañero Cuervo que me enseña Meteoro y Portal. No roba la suerte. Lincoln que no roba 2-6 a la testa y lo va a pinguear. Interesante. No sé exactamente por qué. Qué pena. Le han entrado las 5-5 y me di justo los dos turnos después de que le tiran las ratas. Exactamente justo después de las ratas. Y no entiendo. Es como madre mía. Qué un look y todo. Bueno, Lincoln que quiere... Estaba pensando si hay que tirar la noche. Supongo que está bien. No, seguro que está bien, yo creo, ¿no? Diría que tienes que intentar proteger el 5-2 para jugar a la lunes a la vuelta y a partir de la lunes intentar hacer Snowball un turno, ¿no? Que te salga el segundo con 3-spell, que él te salte el primero en un momento y aquí va a hacer otro ping más. Sí, aquí quiere proteger de algún modo a su mesa. Pongo que haces a lunes y pegas cara, ¿no? Hombre, seguro. Proteger a un 5-1 para que lo pingue a la vuelta. Como que no tiene mucha lógica, ¿no? Como que no tiene demasiado sentido. Vamos a ver que le entra a la lunes. Segundo glifo. Bastante importante lo que pueda salir de esos glifos. Arcano luego a que le va a traer un secreto. Y el portal, que le queda bien para el turno siguiente. O quizá pese a guardárselo para cuando juegue Medif. Pero claro, ya sabemos que si juega Medif, pierde a la lunes. Ya, pero justamente aquí no es malo Medif, ¿eh? Es decir, cuando te queden 7-8 cartas, vas a tener muchos recursos. Muy bueno, de hecho. La cuestión es, si decides gastar el portal aquí o te lo guardas para Medif después, ¿no? Hombre, llevas bastantes hechizos de coste alto. Pero en cualquier caso, no se te queda más mal el turno de Arca. Uy, qué malo es esto. Arcanóloga secreto y la recolera. Lo malo es que te robas un Gunter Spell que te jodía un poquito el turno. Pero improbable. Compañero Cuervo, aparece el Meteorito. Meteorito, que sí que va a robar. Además, Lincoln, que tiene la información de que Petrankov todavía no tiene el Gunter Spell el otro Gunter Spell en la mano. Parece que no, pero puede llegar a ser bastante relevante. Y aquí va a pinguear el 2-2. Ah, no, va a pinguear la cara. Es que el modo espectador me trolea la vida. Sí, te lía. Pero bueno, en cualquier caso, como Lincoln no se vaya robando ya un bloque, lo va a tener muy complicado. Sí, porque aquí va a empezar a acumular daño de una forma... ¿Están malos el clon? Pues, hombre, claro. Es que lo malo es que vas a hacer que hacer muchas cartas de tu mano para... Y bueno... Un poco de aliento por quitártelo porque ya tienes la runa. Es que es horrible todo. Porque ya tienes una runa, sí. El clon helado iba a decir... No está mal si te consigues quitar cartas de la mano porque... Porque, claro, ¿has visto un orador? ¿Has visto los dos cuervos? ¿Has visto las dos ratas? Aquí que puedes entrar con arcanóloga también, ¿no? Es decir, arcanóloga secreto y la pecadera sin entrar con... Es decir, como que mejor entrar con la arcanóloga que entrar con... Con el lacayo, por decirlo de alguna manera. Y de hecho... Bueno, aquí no va a jugar la arcanóloga. Supongo que no se quiere quitar más cartas del deck, pero... Hombre, pero tienes que medir, no te preocupas. Claro, por eso, no sé. De hecho, supongo que medir lo quieres jugar a la vuelta aquí, que ya le salta la moneda... O sea, el contrachizo Lincoln con la moneda. Vamos a ver... Ventisca, por su parte. Sí, por miedo a que la furia de dragón le salga de tres, supongo. Sí, no, no mate el 5-5. No me parece mal, ¿eh? A mí tampoco. Es decir, si es que la mesa de Lincoln no va a pegar hasta dentro de mucho. O sea, la mesa de Petancop, porque tiene muchos recursos de limpieza Lincoln. Le va a hacer mucho daño cuando robo el segundo Gunterspell Petancop. Bueno, igual. Que de hecho se lo roba, si es la lista que yo creo, simplemente para el carálogo ya consigue. Y aquí es donde llega el momento en el que, como tú comentas, el matchup es tan bueno. Porque mira la mano de Lincoln, no puede jugar absolutamente nada. Exactamente. O sea, tienes que dejar por robarte aquí un bloque, una polimorfia, ¿no? Porque es lo único que te vale. De hecho, yo aquí hubiera jugado la otra 4-3. Sí. Casi 100%, porque tiene 9 manás, sobre todo. O sea, solo le vale hacer bloque y perder el bloque para tirarte una ventisca o un meteorito. Y si te hace el bloque, justamente lo roba. Y bueno, tenemos turno de bloque y Furia de Aragón, seguro. Qué bueno, lo que te decía, eran los dos únicos robos. Claro, era lo que le valía, ¿no? Bloque o la... Vamos a ver lo que sale de Furia de Aragón, que evidentemente debería limpiar la mesa el 100% de las ocasiones. Pero aquí lo malo para Lincoln es que ya ha perdido el bloque. Entonces seguramente para el trabajo defensivo tenga que ser con 10 vidas. Y aquí yo creo que ya sí que es el turno de Mediv, ¿no? Creo que siempre, ¿no? Te quedan en el de 4 cartas. Si ya has robado, no quieres robar. No, Mediv. Además, Mediv ayuda de cámara. Sí, sí, se te queda perfecto. Se te da letal. Te queda un turno bastante, bastante bueno. Dejas ahí a 18 vidas a Lincoln. Evidentemente, 9 daños que tienes en mesa. Y bueno, aquí hay turno de Meteorito, parece, ¿no? Salvo, sorpresa. Diría que siempre, ¿no? No te queda mucha más historia. Vamos a ver si juega al acólito. Fíjate, ¿eh? Ya, le vas a atar el clon con el acólito. Sí. Parece que no, pero... Los dos drafts de Lincoln bastante decisivos. Tanto el bloque, porque si no... Se te iba la partida. Como... Como el acólito. Como este acólito, ¿eh? Pero igual no lo juega por el miedo a las runas explosivas que las tiene equipadas. De hecho, ¿en qué orden las equipo? Primero el clon. Primero el clon y luego las runas. Lo que te iba a decir, porque si primero juega las runas... Yo sé que las runas con el reflejo... Con el miedo a la entity... Diría que no saltan, ¿eh? O sea... No saltan, claro. Si se ha puesto primero las runas y las runas matan el bicho, no salta el reflejo de diente. Y el clon helado, diría que tampoco. Pero claro, ¿jugó primero el clon helado? Parece que no, pero puede ser relevante. Al final decide hacer pin. Sí, por lo... O sea, por el miedo a las runas, porque... Claro, aquí turno de piro explosión. Bueno, claro, esto te vale también. O sea, esto está bien jugado por el estraza, ¿no? Claro, sí, ¿no? Jugar un poco alrededor del estraza. 3-6 con provocar. 2-5. Pobre que para cavernas. Aparece hasta nerfeado aquí para... Para Petrankov. Petrankov ha sacado. Un 2-2 de un portal y del otro un 2-5. Ya, pero bueno, aquí ya la partida se acaba para Lincoln. No tiene manera de sobrevivir un turno más. Así que... Seguramente haga turno de Ventisca y Horador de Sino, ¿no? Pero vemos la doble Fireball en mano por parte de Petrankov. Que va a poner el... El 2-2. Ya decíamos que este Pini era muy bueno para el Mago Tempo. Bueno, se la van a jugar a Mirror de Sacerdote, ¿no? Lo que tú decías, primero empezamos con un Bo 5, después un Bo 3 con Mago y... Sacerdote y ahora un Bo 1 con Mirror de Spiteful. Un Mirror muy bonito, ¿sabes? Sí, la verdad. Mirror de Spiteful es muy esquil-ed, creo. Sí, sí. ¡Mogollón! Sería la palabra que yo sería para definirlo. Y aquí, bueno, Lincoln, que al perder el bloque, que aunque fuera muy bueno para hacerlo ese turno, te sigue haciendo un montón de daños, ya no vas a tener mucho que hacer. Y quiere hacer esto para hacer turno de Horador y luego Alcolito. Aquí le sale el D7 con el portal. Creo que tenía asegurado para que saliera el D6 mínimo. Bueno, si lleva dos bloques, no, ¿no? Si lleva dos bloques, no, pero también en principio lleva polimorfias, así que... ¿Por qué no tira el Horador, sino aquí? No tengo ni idea. Pero bueno, está... Bueno, lo que tú comentas, la partida está decidida aún así. Vamos a ver qué sale del Aties ya solo por curiosidad. 2-5, madre mía. ¿Había algún bicho ahora mismo que de Aties, de coste 4, que te pudiera hacer que sobreviviera a Lincoln? No, ¿no? ¿Alguno? No, es que te cuesten tres malos hechizos. De coste 4, creo que no hay ningún... Hay el que te cuestan dos más por seis manás, pero aún así... Y nada, ¿no? Y no voy a tirar igualmente. O sea, que... Partida que se lleva a Petrankov. Petrankov que pone el 2-2. Lástima para Petrankov, tío. Me da mucha pena. Porque... No sé si ha sido parte de que quizá no estaba bien preparado al principio, en el anterior meta, o lo que sea. Pero que es un jugador que empezó 0-4. No, 0-5. Pero 0-5 complicado. Y está a punto de ganar la última. Vale, pero 0-5 complicado porque va 2-4. O sea, 0-4, perdón. Eso es, 0-4, perdón. Que estoy pensando en ocho jornadas siempre y son siete. Empezó 0-4 y ganó las dos últimas, me refiero. Que puede ganar con una recta final increíble. Pero bueno, en cualquier caso, si ganas a partidas, podemos ver que acabe quinto. En quinta posición. Sí. Las dos partidas se las ha ganado a Blashoel y a Berthoff, si no me equivoco. Y no voy muy desencaminado. Creo que era a Krigan y a Blashoel, no lo sé. No, creo que fue a Berthoff. Fue a Berthoff la última jornada. A Berthoff. Yo sé que a Blashoel fue hace dos. Vale, vale, sí. Fue cuando la jornada en la que Blashoel se empezó a complicar la asistencia. Exactamente, bastante. Bastante, de hecho. Blashoel que empezaba muy bien con ese 3-1. Y ahora que se la juega todo en esta última jornada. Sí, y nosotros hablábamos de Mirror's Pitiful. Y es verdad, se me ha ido la cabeza. No era Mirror nunca, porque si era Mirror de Mábalante y Fulca, es Mirror ahora de sacerdote. Ya me veo a todo el chat flameando. Máhu contra el sacerdote. A nosotros, que se nos ha ido. A ti que se te ha ido la olla y yo. Te he acompañado, pero ahí hasta... Sí, me he acompañado. Para que veas el nivel. Y bueno, el compañero Huervo que sabe que nunca va a robar este tipo de pairing. Pero sin embargo, diría que es un pairing bastante igualado para ambos mazos. Polimorfia que se queda Lincoln. No sé qué opinas de que se haya quedado la Polimorfia. Y Jaina, que es una de las cartas más importantes, probablemente. O la que más, casi. Lo que no vimos antes a Lincoln fue a Lana. Si no lleva Lana, sí que es cierto, este pairing se le complica. Pero sin duda, lo de tener a Jaina es un puntazo. Y bueno, Polimorfia te la queda. Uh. Mira, lleva Heish. Evidentemente. Sí. Si fuera la versión de combo de Petrancoff, pues tendría algún problemilla más, obviamente. Y lo que te digo que... Que la Polimorfia te la quedas porque, bueno, tiene buena sinergia con la Furia del Dragón. Porque, claro, te quitas un hechizo de coste, entre comillas, bajo. Y aparte, por una speed de full, que te ponga muchos problemas, siempre te aseguras de tener la Polimorfia. No me parece mal. Tampoco hay muchas cosas que busqué en el Murián contra este pairing. Sí, aquí la mano de Petrancoff la verdad es que no le ha favorecido nada, ¿no? Porque es un matchup que todos los subirros de turno, uno, dos o tres que juegues, normalmente van a hacer efecto, salvo por el valor del Sino, ¿no? Y aquí, si juega de Artificial Arcano, yo me voy. Yo me suicido, sí, creo. Yo te dejo solo. Ping de Lincoln sobre la testa de Petrancoff. Petrancoff, que ya estaba tocando el trepador de Alquitrán antes de que le dieran turno. Ahí lo juega. Va a empezar a jugar bichos en curva a partir de ahora. Y ya para siempre. Sí, que es verdad que tienes el Robacantos, que parece que no, pero puede ser bastante relevante. Ya sea por silenciarse un esbirro congelado como para la silenciación o la orden del Sino, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, aquí la Speed, que es la carta que... Al turno siguiente seguramente le damos turno de Coin, Speed. Sí, ¿no? Porque el único bicho que... Podría jugar el 3-4, ¿no? Y un coste 2 si le entra un historiador o algo por el estilo, pero en principio no va a ser el caso. O la orden del Sino para Lincoln. Lincoln, Lincoln, que ese 4-8 ya le empieza a molestar porque es un esbirro que se sale del rango de todos sus posibles furias de dragón, ¿no? No hay ningún humedito de coste 7. Este orador a tempo es como bastante bueno, ¿no? Yo diría que... A ver, tu rival tiene Robacantos, que no lo sabes, pero yo diría que hay que jugarlo siempre en este match. Este orador. Sí, porque lo peor que te espera es un rompe-casos. Eso es. Y bueno, no está tan mal. Y sobre todo, porque no tienes otro turno que quieras... Claro. Además, si te juegan rompe-casos, tu furia del dragón es mejor después, ¿no? Porque ya solo necesitas que sea de 5. Justamente. Ahí vemos. El orador del Sino para el Petrankov. Vamos, si no juegas Robacantos aquí, yo me voy. Nunca jugaría el rompe-casos por delante del Robacantos. Lincoln pensando que pinguear, supongo, ¿no? Supongo que pinga ese 4-8 precisamente por eso, ¿no? Porque piensas que si te lo van a remover en el orador del Sino es solo con un rompe-casos. Lo que no contaba es con la astucia de Petrankov. F7. Ahí aparece el Robacantos sobre el 0-7. Pero bueno, aquí que estará maldiciendo. Pero en principio esto no es tan malo para Lincoln porque sabe que en un futuro la ventisca orador del Sino le debería colar siempre. Y mira, Mediv. Es otra carta muy buena. Seguramente aquí sea turno del Haze. Por hacer algo. Y uno siguiente ya entrará con la Furia de Dawn. Sí, sobre todo por si te sale de 6, poder pinguear, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí al final te vas a estar jugando a que te salgan o uno de los dos portales o uno de los dos fogonazos, ¿no? Supongo que lleves dos copias de cada. No, incluso un coste 6 en principio no le iría tan mal, pero como sea un coste 3 se puede morir. Eso es. O sea, alguno del bloque que lleva la polimaxi. Pero el principal problema es que si aquí te sale de coste 3, estás obligado a tirar luego la otra otra vez. Te sale de coste 6 y sale bastante bien. Pero es como que estabas obligado en el siguiente turno a tirar la otra Furia de Dragón y estás empezando a gastar muchísimos recursos para una mesa que… Yo supongo que lo que quiere Lincoln aquí haciendo este tipo de jugada es asegurarse que para turno 7 va a tener la mesa limpia para entrar en turno 8 con Medif y en turno 9 con Jaina de manera relativamente cómoda. Y no se me ocurre un motivo por el de no entrar con el tirano arcano, es decir, porque te lo trae a gratis de nuevo, ¿no? Mejor que te lo traen a… O sea, es que te lo vas a ir traeando gratis. Yo supongo que lo hace para el turno siguiente entrar con la Furia de Dombre, claro. A ver, sí que es verdad que si no lo juegas, como que le fastidias un poco el turno de invocadora, ¿no? Porque si te hace invocadora le vas a poder pingar el dragón. Pero es que a Petranco lo veo preocupadísimo, vamos. Sí, 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 se le ve preocupad justamente. Bueno, aquí dependiendo de lo que le salga puede entrar con la segunda Furia de Dragón, por lo que te digo. Quiere hacer turno 7 de… Un dragosa. Fíjalo, esto te complica un poquito más las cosas. Igual es mejor un turno de… Y mira, ahí tenemos a Lana. ¿Por qué es turno de polimorfia y ping? Pero… Pero como que no te va a permitir ese play entrar en turno… Bueno, igual sí, ¿no? Sí que te permite entrar con Medifal el turno siguiente. No sé, desde luego la Furia de Dragón no parece la mejor opción, ¿no? No, es que en ningún caso matas a la sendragosa. Si la matas es porque sale de 7 y pingueas. Luego no vas a jugar nada más y te van a volver a meter mesa. ¿Artificiero? ¿Quieres jugar ya? Sí, subo Artificiero y Polimorfia. No me parece mal por lo que te comentaba porque… Porque como que le… O sea, yo creo que es muy importante que en turno 8 juegue a Medifal. Y lo ponemos… Para empezar, diga, 4 daños de la armadura más 4 daños que en principio va a tener que perder sobre su… Sobre su Artificiero y claro, ¿cómo que dices? Plante lo que me… O sea, me plante lo que sea, da igual. Mi Medif va a entrar bien en mesa. Sí, aquí que va a buscar robar Petrankov en ningún caso para jugar una invocadora si la roba. Porque no tiene mana suficiente ni siquiera con la moneda. Aparece un 5-5. El Drago Heropuscular que es bastante bueno. El 1-1 a la testa porque no tiene ningún sentido traer el valor del signo. Fogonazo para Lincoln. Otro esbirro de resistencia 8. Parece que los regalan para Petrankov. Y aquí… Medif, o sea, si te lo digo. Supongo que tienes que jugar Medif siempre, ¿no? Sabes que vas a comer aquí 10 daños. Pero bueno, el Medif te hace el papel bastante, bastante bien. Quizá el mayor miedo es un archivista, ¿no? Que aquí te juegan… Exactamente. Y Petrankov, que me sorprende mucho. Fíjate que te iba a comentar. Fíjate lo bueno que es esta test de Antwin contra el mazo de Lincoln. Por la gana, por… Sí. ¿Para qué quieres intentar con Antwin a tempo? Sí, cuando le jueguen a Alana igual se arrepiente un poco, ¿no? Pero creo que está planteando a que ganara la partida antes y juguete unos incómodos a Lincoln, ¿no? Arcanor va a dar a Lincoln. Está apostando a… Bueno, aquí la cuestión es que si juegas Jaina… Te puedes morir, pero… Puedes morir, pero sería extraño, ¿no? Sería muy extraño, de hecho. Es decir, no sé exactamente cómo te mueres. Ahora que ya no serían pesadillas óseas, además… Sí. Complicado. Muy, muy difícil, pero bueno. Vamos, de todas formas, creo que tienes que entrar en Jaina, ¿no? Es decir… Lo que sí es verdad es que en teoría el 3-6 te lo van a limpiar de una forma relativamente eficiente, debería, ¿no? Sí, pero bueno, si te lo limpian de una forma eficiente aún así, al turno siguiente el dicho con el que te limpies está congelado. Eso es lo más positivo que tiene. De todas formas, creo que no limpiaba nunca el 3-6 aquí siendo Petakov, a no ser que sea con tres ping. Si puedo pingar tres veces sí, pero es difícil. Aquí… Yo no sé si maxea… Es que es muy flojo el turno, pase lo que pase. Mira Temporus, ¿eh? Igual es… Sí, a mí que se me ha bugueado y no me salen las elecciones, así que comenta… No salen Temporus, Maligos y el Forjador Dracónido. Maligo muy mala, el Forjador peor aún. Temporus es la única que se me ocurre, pero claro, sabemos que si tira por cualquier caso Temporus, Lincoln va a hacer a Dana y al turno siguiente lo va a dejar. La pregunta te mata. Sí, está claro. Ah, supongo que… Bueno, realmente no te mata, ¿eh? O sea, va a coger Temporus. O sea, no más si tira aquí Temporus, ¿eh? Claro, lo tiras ahora. Y si tiras ahora Temporus, sí que… Pegas con todo a la cabeza y tiras Temporus. ¿Cuánto se va a curar? 6, 9 vidas, como mucho. Sí, 9 vidas se va a curar. Al turno siguiente es que lo mata, seguro, con Temporus. A ver, como… Supongo que no lo hace porque no se ve mal. De tal no es de ningún modo, ¿no? Ya estoy aquí dudando. No, creo que era de 2 off, ¿eh? O sea, por el mana que ya había contado. No, ni siquiera, ¿no? Porque… No, ni siquiera. No le cabe el poder de héroe. Era 2 off si hubiera hecho poder de héroe antes de la historiadora, ¿vale? Antes de la historiadora podía hacer un poder de héroe que no hizo. Y lo hubiera podido hacer en vez de jugar el trepador de Arquitran ahora, que no lo ha podido hacer. Pero bueno, aquí se ha complicado muchísimo la vida. Es decir, creo que hace fogonazo siempre Lincoln y gana esta partida, ¿no? Sí. Hay mucho más. Fogonazo. Fogonazo. El tirano arcano, que además, cuando se pega, va a curar. Bueno, de nuevo otro trepa cavernas del arma de medir. Pero diría que esto cierra la partida, ¿no? El 7-7 cargar del recién salido del ámbar y se acaba. Pues sí, es lo único. Es el único out, ¿no? Que tiene aquí. A ver, puede hacer turno de doble rompegasos, ¿no? De doble rompegasos. Sí, ¿no? Es bastante bueno, de hecho, ¿eh? Sí, sí, sin poca broma. No lo había pensado, pero... Le dejas a 5. En principio no se va a curar. Salvo algo... Salvo la estraza, ¿no? Defensiva. Y además, le está... Bueno, mira, este portal es muy bueno. Te iba a decir que le estás obligando prácticamente a hacer una furia de dragón. Sí, matar el 3-3. De alguna forma, ¿no? Aquí supongo que es turno de portal. Pero claro, si te da miedo morirte, tienes que entrar con furia de dragón, arcanóloga y bloque. Sí, es lo que te iba a decir. Si te da miedo morirte, tienes que robarte el bloque ya. Piensa realmente que necesitas justo dos cartas de coste 2 Tetrancob para morirte. No, no te mueres. También te digo yo. Con 33 vidas... ¿Cuántos hechizos caros ha jugado Lincoln? Una furia de dragón y un fogonazo, así que yo recuerde. Es que aquí... Si te hacen... Mira, aquí no tiene miedo morirse Lincoln, ha hecho para adelante. Me parece la opción ganadora. 4-6. ¡Uy! ¡Oh, ahí va! Pues no es malo, ¿no? No, no, bastante bueno, de hecho. Pues aquí... El único out de Petrancob. Bueno, claro, le vale. O la clériga, la clériga sería letal. Eso ya no. Pero mira, no es malo eso tampoco. De hecho, lo mete y tradea al... Se activa primero el grito de batalla, sí, ¿no? O sea, que moriría Dredd. Sí, sí. Diría que sí. El acólito. Yo estoy casi convencido de que sí. Así que, bueno, como mínimo el acólito lo va a descosar. Tiene letal, ¿no? No, 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 claro, que no le cabe. No, no, claro. Lo que te decía es que necesitaba dos cartas de... Edita un coste 1, correcto. Sí, sí. Edita un coste 1. O una clériga y un coste 3. Aquí está pensando... Dime que no está pensando si jugar Temporus. Hombre, si juega aquí Temporus, pues... No, no puede. Igual lo que está pensando el Free for Amber. Eso sí me lo creo. ¿Qué te vale? ¿King Crash? ¿Te vale Romance? O sea, no se activa Dredd con el Free for Amber. No, 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 no. Porque es un epirro. Ya te vale King Crash, Bromas y el 7-7, ¿no? Creo que son los cargadores que hay de coste 8 más. Sí, pero yo aún así creo que como en tu rival... Bueno, es que claro, ya sabes que tiene el bloque, ¿no? Claro, es que sabes que es lo que te voy a decir. La cuestión es, ¿sabes que tiene el bloque? Pues como no se deprisa no acaba, ¿eh? Yo creo que es turno de doble coste 3. Pero... La caiga Petranco le da turno. Le da turno, mira, claro. Pero claro, es que sabes que tiene bloque. ¿Por qué le da turno? O sea, esto lo que evitas es que tenga... O sea, te mueres. Pero ¿no era mejor jugar el Twilight en el crepuscular? Lo haces por no... Lo haces, vale, te saca un 3-6. Pero a la vuelta, como todavía no se ha curado, porque no tiene elementales, le saltas el bloque. Sí, sí, que es lo mismo al final del cabo. Es que si te está proponiendo el talento turno y tienes bloque, tú sabes que tienes bloque. Acabas con la Arca Ola. Me dices, no me ha jugado la Arca Ola. Pues este Blade puede estar... Pero el Baja ahora te mueres, ¿no? A ver, no te mueres porque puedes seguir haciendo lo del muscular. Puedes seguir haciendo lo del... Y si no tiene el estafa, incluso puede llegar a... Ojo, que igual... Igual lo hemos precipitado aquí tú y yo. Claro, aquí hace poder de héroe, mete el crepuscular... Sí, claro que no, realmente está bien, ¿eh? Mete el crepuscular, vuelve a hacer poder de héroe y le da turno. Le da turno y tiene... Y salvo... Segunda Artificiero Arcano, diría, o Alestraza... Alestraza o Portal incluso sería Lethal, ¿no? Porque se quedaría, pase lo que pase, con 12 daños en mesa. 8 y 4, 12, 13... 17 y 18, sí. Lethal exacto sería. Le vale Portal, Artificiero... Portal, Artificiero o Alestraza, o si no gana Petran Clouse. Nosotros que estábamos criticando el play y al final la jugaba bastante buena. Desde luego yo creo que la jugada que más out le daba, ¿eh? Artificiero o Alestraza, Portal o segundo bloque, si lo lleva, 4... Out máximo, aparece Ventisca, Ventisca, que no le vale, no hay elemental en mesa... Partida que se va a llevar Lincoln. Petran Coff. Eh, Petran Coff, perdón. Sí. Vale, a ver, ¿se puede pinguear el alcolito? Pero no le cabe, ¿no? Luego nada. Le cabe el segundo bloque. Le cabe el segundo bloque si lo lleva, correcto. Porque el Artificiero ya no le entraría, porque... Porque no tiene chizo barato, eso es. Exactamente. Madre mía, qué partida. Y bueno, empieza ya el... Petran Coff que se dio un check. Cuando ni tú ni yo lo veíamos, ¿eh? Pero vean... No, no, yo no lo veía. De hecho, yo hubiera hecho quizá lo mismo, pero jugando el alcolito antes. Pero claro, si lo hubiera jugado antes, ahora tendría un 3-6 con el que curarse. Bueno. Ah, realmente no sabemos si tendría un 3-6 con el que curarse, porque se quedaba dos vidas y tampoco tenía manera de saltarle un 3-6, ¿no? Pero eso Petran Coff no lo sabía. A Corito con el que intenta robar. Aparece el portal que no hubiera dado letal si lo hubiera entrado justo antes. Aquí va a pegar con toda la testa. Lincoln que se muere. Da igual como otra vez, Lincoln. Y fíjate al final la test de Anduin, ¿eh? La test de Anduin matando al Mediv y el poder de héroe, que es lo que al final te ha dado la partida. O sea, Petran Coff que se lo va a llevar. Lincoln que se va a quedar con 12 puntos. Lincoln que no va a ser primero del grupo en ninguno de los casos. Porque tenemos un Peluca Thompson contra Antonio P. Ambos con 12 puntos. Así que el ganador de Peluca Thompson contra Antonio P. Que a priori se juega en el segundo puesto y se van a jugar el primero. Pues sí. Pues sí, sí, sí. El que gana y se juega el primero. Están los dos clasificados matemáticamente al siguiente. Sí, Lincoln que está clasificado en cualquiera de los casos. Pero si se van a ganarse, lo que pasa es que evidentemente buscaba quedar primero. Pero Petran Coff que se pone con 9 puntos. Adelanta a Filling y a Bertofer en la clasificación. Ahora mismo estaría empatado con Black Hole y con Krieger a 9 puntos. A falta de ver lo que hacen ambos jugadores. Que precisamente se enfrentan a Filling y a Bertofer. Así que a partir del segundo y tercer enfrentamiento nosotros empezaremos a hacer cuentas de los desempates. Petran Coff, él propiamente dicho, seguro que ha hecho sus cuentas y sabe en qué posición puede llegar a quedar. Nosotros que le vamos a decir a nuestro árbitro que le suba para arriba y vamos a hablar con él. Muy buenas Petran Coff. Lo primero de todo, enhorabuena. Estás muteado si estás intentando hablar. Eso es lo primero. Muy buenas Petran Coff. Muy buenas Petran Coff. Lo primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias. Y yo lo primero que le quiero preguntar es que me dio igual todo. ¿Has visto, claro, que el play era darte un check para intentar ganar la vuelta, quitarle el 9-9 y ganarle? Exacto. O sea, era el plan de juego en plan intentar que no sacara ningún 3-6, no tirar ningún bicho y rusiarle con el poder héroe y rezar que no tuviese el estraza. Sí, nosotros al principio no lo veíamos porque, claro, decimos, si pasas turno te se te ha letal igual, pero claro, no habíamos caído porque al turno siguiente podías seguir matándole al Kindred con el acólito. Y entonces proponía letal en dos turnos y muy bien, muy bien jugado. Realmente no lo veíamos y al final cuando hemos caído, pues sí, pues podría ser la jugada ganadora. Así que felicidades. Muchas gracias. Nosotros que estábamos comentando, que una lástima, ¿no? Tu inicio de competición, quizá en las partidas desafortunadas, ha ganado las tres últimas jornadas, si no voy yo muy mal desencaminado. No sé si tú has mirado tus propios desempates, qué posibilidades tiene. Ahora mismo estás empatado con Blackhoun y con Griegan y adelantas a Cine y a Berto. A la espera de que evidentemente jueguen entre ellos. Hombre, espera, espera, espero el quíntuple empate ahí, a ver si cuela y los desempates me benefician en algún modo. Sí, ¿no? Necesita Geflin y Bertof Garen. Claro, y a ver los wins ganados y perdidos y esas cosas. Pero bueno, así, aunque me quede fuera, estoy bastante contento, la verdad. Sobre todo con el final, que temía ese 0-7, ¿sabes? En un principio, pero bueno. Claro, al fin y al cabo, has demostrado que el nivel estaba ahí, aunque las primeras jornadas, igual por nervios o por experiencia en este tipo de competición, no saliera, pues has demostrado que has podido ganar casi cualquier rival. Y de todas formas, lo que yo te digo, si hay un quíntuple empate al final, tus desempates no deberían ser demasiado malos, porque has ganado a dos de los jugadores que están empatados. Así que, a ver, a ver lo que puede pasar y mucha suerte. Bueno, comentarte, mi pregunta sobre la setup, que siempre hacemos alguna, es... Dime, porque me encanta. O sea, es un mazo que he estado jugando prácticamente desde que ha salido y lo he estado llevando al Classic de este fin de la SL y realmente, aunque sorprenda, es el que mejor resultado me ha dado y me siento súper cómodo jugando con él y realmente tiene una opción contra agro que, no sé, creo que no está un tema jugable de lo que la gente lo hace. Banea brujo contra agro con esa llamada del role. Va bastante bien y contra mazos de control, aunque lleven el heist, dentro de lo que cabe, el feirín no es demasiado favorable, porque les puedes atacar en el league, sino solo en las curaciones matarle con la pasiva de Mark Furion. Así que sí, yo tampoco lo veo un mazo malo para torneo, porque para ladder sí que es cierto que... Sí, sí, para ladder con tantos brujos sí que es bastante complicado. Hacer dos de combo tampoco creo que sea un matcha demasiado bueno. Sí, pero como ahora se está viendo el speed de pull y no tiene mucho matcha con el speed de pull. Llevaba doble naturalizar, o sea que por si acaso le vas a hacer combo a ver si colabas. Sí, nosotros había un momento que te quedaban seis cartas en el deck y nos estábamos planteando si te quedabas, si yo lo había robado y era como no la lleva. Me quedaban las dos ahí en las cartas y dije a ver si me roba alguna, ¿no? Bueno, sin más dilación, darte la buena Petrankov, que estés atento a ver cómo circulan el resto de partidas y que a ver si hay suerte. Ahora veremos un Bertoff contra Black Hole, primer partido decisivo para ti. Estaré atento a ver. Eres de Bertoff desde la beta, como dirían algunos, así que aníbal al jugador de Phantom Star y el exjugador de Modern Star, o sea, el jugador de Modern Star, perdón. Voy a intentar asegurar la plaza después de dos jornadas desafortunadas, las últimas. Bueno, pues muchas gracias y hasta otra. A ti, hasta otra, Petrankov. Nosotros que nos marchamos, volvemos enseguida con el Bertoff contra Black Hole, partido decisivo. Si Black Hole se clasifica, gana. Estará clasificado matemáticamente, o sea, depende de sí mismo. Bertoff depende de ganar y de los resultados. Nos vemos ahora. Ahora.